los detalles aquí en internet incluso con esta temática de las portadas muchas cosas ya saben mis redes ahí esta el canal de youtube y siganme para más contenido acá en edicto vamos a hacer todo posible creo que podemos ver esto por acá así tal y así esta portada que estamos moviendo en la parte de abajo también tiene su significado ids pues lo voy a dejar al criterio de ustedes es lo que se están moviendo ahorita en edicto que se está haciendo viral así que vamos a entrar en la tele aquí tengo prácticamente la captura de pantalla que tengo en todo lo que tengo que capturar y lo que es este detalle esto es la página web de la realista la economía si lo que saben que presentamos el mundo venidero presentamos el mundo venidero o sea que bien análisis y predicciones y especulaciones de futuro eso es lo que nos está diciendo la economía y pues esta es una imagen de comunicada o sea mucha psicología mucha gente ya que toca el operador de contenido han dado su interpretación personal con referente a este detalle pues para no estar repitiendo el mismo análisis o los mismos enfoques que prácticamente todos están diciendo en su creación de contenido yo me he venido un poquito más aterrido y yo le consulté el siguiente detalle a nuestro amigo Bart así que esto es lo que yo consulté primero le pregunté ¿hay alguna inteligencia artificial que sepa leer o interpretar simbología amazónica o codificar simbología? entonces su respuesta fue esta dice sí, hay varias IA que pueden leer e interpretar simbología amazónica o codificar simbología una de las siguientes conocidas de las más conocidas es la IA de Free Mason Cypher esta IA puede desarrollar por un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge y puede identificar y decodificar simbología amazónicos en imagen y texto otra que puede leer e interpretar simbología amazónica es la IA de Free Mason Symbology Classifero bueno, ahí van a disculpar el inglés o tenemos que masticarlo al 100% esta IA fue desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford y puede clasificar símbolos amazónicos en diferentes categorías también existen varias IA que pueden decodificar simbología en general una de las más conocidas es la IA de Symbolis Recoda esta IA fue desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford y puede identificar y decodificar símbolos de diferentes culturas y tradiciones esta IA suele utilizar técnicas de aprendizaje automático para identificar y calificar símbolos estas técnicas implican entrenar a la IA en un conjunto de datos de símbolos conocidos una vez que la IA entrenada puede identificar y decodificar símbolos nuevos y así la IA que pueden leer e interpretar simbología amazónica o decodificar simbología pueden ser útiles para investigadores, historiadores y aficionados a la simbología estas IA pueden ayudar a identificar símbolos amazónicos, imágenes y texto y a comprender sus significados sin embargo, es importante tener en cuenta que las IA no son perfectas pueden comentar errores y su interpretación de los símbolos puede no ser siempre precisa por lo tanto, es importante utilizar las IA junto con otros métodos de investigación como la investigación histórica y la interpretación humana esto fue lo que me contestó la IA de Bart, de Google entonces, esa fue mi primera consulta referente a este tema yo le pregunté, ¿cuál de estas IA están con acceso público y gratuito? y esto fue lo que me contestó de las inteligentes artificiales que he mencionado de la que está disponible de forma pública y gratuita es la inteligencia artificial, la Simbolism Decoder esta IA está disponible en un sitio web de la Universidad de Stanford quise tener acceso a esta IA para introducirle las imágenes de lo que nos presenta la revista de Collins porque no necesita mucho rollo pues la misma página web ya nos está diciendo de qué trata este rollo lo que aquí dice, análisis, predicciones y especulaciones de futuro dice de noviembre del 2023 o sea, hoy tenemos 20, hace 4 días se publicó esta situación imagen, el autor de la imagen es Hiram Brecher esta semana publicamos esta idea predictiva anual para el próximo año el mundo por delante del futuro a nuestros responsables y experto invitados consideran el estado de la democracia cuando los países que advergan a la mitad de la población mundial celebran elecciones nacionales conflictos y desorden y desorden presentes en el mundo cada vez más multipolar y los desafíos y oportunidades que plantean el cambio climático y el rápido progreso tecnológico ahí van a tener más más por por investigar ya tienes una cuenta y no tengo la historia completa y a lo máximo que puedo tener acceso porque no estoy suscrito bueno sigamos dice para utilizar la IA simplemente sube una imagen o un texto que contenga símbolos la guía identificará y codificará los símbolos y te proporcionará una lista de posibles significados la guía de Finn Mason Cipher también está disponible de forma pública pero muy gratuita para utilizarla debe registrarte en el sitio web de la Universidad de Cambridge el registro cuesta nada más y nada menos que 100 euros al año la guía de Finn Mason Cipher no está disponible de forma pública solo está disponible para investigadores y académicos por lo tanto la guía de símbolos de Córdoba es la única inteligencia artificial que está disponible de forma pública y gratuita por la respuesta a la pregunta que yo le hice una consulta a Bart ¿cuál es el sitio web? como les dije yo quise entrar a la herramienta de la inteligencia artificial de la Universidad de Stafford pero no pude se me complicó un poquito pero vengo yo y le subo a la herramienta de Bart le subí la la imagen que es esta esta se la subí y le pedí que que tomara el papel o la tarea de la inteligencia artificial de símbolos de Córdoba y ocupa sus algoritmos de programación y le codifica la imagen dándome la mejor interpretación dice se consultó lo siguiente en la interpretación de los símbolos en la imagen que ha ocultado por favor toma la tarea y dicho y hecho la interpretación de los símbolos en la imagen de la portada de Córdoba para el 2024 la imagen de la portada de Córdoba es una serie de símbolos lo pude interpretar de frente a las monedas The Hell of Glass es un símbolo de tiempo en este contexto puede interpretarse como un reportatorio de que el tiempo pasa y que el mundo está cambiando también puede interpretarse como una advertencia de que el tiempo se está acabando para algunas cosas como la democracia o el medio ambiente de que prácticamente ya no estaba dando un previo la misma introducción a la revista así que volvamos dice Perló también un símbolo de tiempo en este contexto puede interpretarse como un recordatorio de que el mundo está avanzando y que las cosas están cambiando también puede interpretarse como una advertencia de que el mundo está llegando a un punto de infección el cohete dice el cohete es un símbolo de poderoso y tecnología en este contexto puede interpretarse como una señal de esperanza de que el mundo está avanzando hacia un futuro mejor también puede interpretarse como una advertencia de que el mundo está cambiando a un ritmo demasiado rápido y que podría perder el control el cubo es un símbolo de estabilidad y orden en este contexto puede interpretarse como un recordatorio de que el mundo necesita estabilidad y orden para prosperar también puede interpretarse como una advertencia de que el mundo está perdiendo su estabilidad y orden por lo menos la estabilidad actual se está agotando eso es lo que dice el número 7 el número 7 es un número místico que se asocia a la perfección y la totalidad en este contexto puede interpretarse como una señal de esperanza de que el mundo está hacia un futuro mejor también puede interpretarse como una advertencia de que el mundo está llegando a un punto de inflexión el símbolo de interrogación es un símbolo de incertidumbre y duda en este contexto puede interpretarse como un recordatorio de que el mundo es un lugar complejo y que no siempre podemos predecir el futuro también puede interpretarse como una advertencia de que el mundo está cambiando a un ritmo demasiado rápido y podría perder el control interpretación general la imagen de la portada de Economist para el 2024 es una imagen compleja que puede interpretarse de diferentes maneras en general la imagen puede interpretarse como un recordatorio de que el mundo está cambiando a un ritmo rápido y que el futuro es incierto la imagen también puede interpretarse como una advertencia de que el mundo podría estar llegando a un punto de inflexión de interpretación específica dice el contexto de la situación política actual la imagen puede interpretarse como una advertencia de que la democracia está en peligro el hot glass y el reloj pueden interpretarse como un recordatorio de que el tiempo se está acabando para la democracia mientras que el juguete y el cubo pueden interpretarse como una advertencia de que el mundo está cambiando a un momento rápido puede perder su estabilidad el número 7 y el símbolo de interrogación puede interpretarse en la esperanza que el mundo puede encontrar un camino hacia el futuro mejor por supuesto eso es una interpretación de la imagen la imagen puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo de la perspectiva del observador bueno podemos avanzar confirmar si desea no cancelar vamos a pedirle que nuevamente interprete o que nos que nos interprete esta manera y le vamos a pedir lo mismo que le pedí aquí quiero ver vamos a copiar y le vamos a pedir lo mismo aquí dándome la mejor interpretación según 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 las teorías conspiranoicas teorías conspiranoicas y el juego de los iluminati a ver ok disimploros conspiraciones y qué tal si lo escuchamos a ver interpretación de los símbolos en la imagen según las teorías conspiranoicas la imagen muestra una pirámide con un ojo en el centro rodeada por un lobo terráqueo en la base de la pirámide hay una serpiente enrollada según las teorías conspiranoicas la pirámide representa el poder de los iluminati una sociedad secreta que se cree que controla el mundo el lobo en el centro representa el ojo de la providencia que se cree que es un símbolo del control divino sobre la humanidad el lobo terráqueo representa el dominio de los iluminati sobre el mundo la serpiente enrollada representa la corrupción y la traición interpretación de los símbolos en la imagen según el juego de los iluminati en el juego de los iluminati la pirámide representa la estructura jerárquica de la sociedad secreta el ojo en el centro representa la unidad de los iluminati el lobo terráqueo representa el alcance global de los iluminati la serpiente enrollada representa la sabiduría y la perspicacia de los iluminati interpretación de los símbolos en la imagen según el contexto la imagen fue publicada en la revista The World Ahead en 2023. El título de la revista sugiere que la imagen representa el futuro del mundo. En este contexto, la pirámide podría interpretarse como una advertencia sobre el poder de los Illuminati. El ojo en el centro podría interpretarse como una advertencia sobre el control divino sobre la humanidad. El nuevo teráqueo podría interpretarse como una advertencia sobre el dominio de los Illuminati sobre el mundo. La serpiente enrollada podría interpretarse como una advertencia sobre la corrupción y la traición. Interpretación más probable. La interpretación más probable de los símbolos en la imagen es la que se basa en el contexto. La imagen fue publicada en una revista que se senta en el futuro del mundo. En este contexto, la imagen podría interpretarse como una advertencia sobre el poder de los Illuminati. Sin embargo, también es posible que la imagen sea simplemente una representación simbólica del mundo, sin ningún significado oculto. Pues qué raro que esté describiendo eso. La consulta que le hacemos a Bart, la inteligencia de Google, la inteligencia artificial de Google, se le conoce como la mayéutica. La mayéutica es la disciplina que practicaba Sócrates en aquellos tiempos de hacerle llegar a los alumnos o su auditorio bajo preguntas, haciéndolos llegar bajo preguntas a sus propias respuestas. Así que nosotros tenemos que saber hacer una pregunta para poder obtener un resultado en el que nosotros mismos buscamos. Así que hay una interpretación de símbolos en la imagen que lleva apuntado. pero la gente toma la tarea de Toler y ocupa su ejemplo de información. Dame, espérame, dame, regerme, esto tiene una interpretación sobre los símbolos de las frases lunares que aparecen en esta imagen apunta y sobre las gráficas gráficas